Este 5 de febrero se realizó la audiencia inicial en contra de los imputados por la Fiscalía General de la República en el ataque armado registrado el pasado 13 de enero, donde resultaron fallecidos dos simpatizantes del Frente Faraúno Martí para la Liberación Nacional, FMLN. La representación fiscal esta mañana va a solicitar instrucción formal con detención provisional en contra de los tres señores imputados, a quienes se les está atribuyendo los ilicitos penales de homicidios agravados en perjuicio de dos personas y homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de otras dos personas. La prueba que tenemos como Fiscalía está bien robustecida, no solamente se basa la prueba en unos videos, como lo han hecho ver, sino que también tenemos anexos a otras pruebas. Los abogados defensores en el caso se pronunciaron al respecto y dieron a conocer las expectativas sobre la audiencia inicial, realizada en la sala 12 del Centro Judicial Isidro Menéndez. Yo defiendo al señor Héctor de Jesús Castaneda. Nosotros pedimos la libertad de los señores, la inocencia de ellos. Vamos a solicitarle medidas sustitutivas a la detención. Vamos a solicitar que el producto de que la Fiscalía no ha presentado los elementos indiciarios que pueden determinar la individualización, es decir, no sabemos quién fue quien realmente realizó el hecho, pedirle medidas sustitutivas a la detención provisional, por lo menos en el caso de mi representado. El hecho ocurrido el pasado domingo en San Salvador, donde simpatizantes del FMLN resultaron fallecidos, sigue generando diversas reacciones, entre ellas la del director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, quien insistió en la aclaración de los hechos. Por otra parte, el fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró este jueves que pedirá la colaboración del Buró Federal de Investigación, FBI, para recabar información de lo ocurrido el pasado 31 de enero. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.